Una canción es poco para todos mis amigos Una canción es poco para expresar lo que siento Una canción es poco para tanto agradecimiento Una canción es poco para nombrarlos a todos Una canción es poco para decirles hermanos Y estoy pa' lo que quieran, mi corazón en la mano Quien vive sin amigos, quien la amistad echa a un lado Paga por este mundo sin futuro ni pasado No sabe que un amigo es un tesoro encantado Es como el agua al río, como las flores de un prado Quien vive sin amigos, que solo se encuentra Amistad es la palabra que no tienes que olvidar Una canción es poco quiero cantarla contigo Una canción es poco para tanto agradecimiento Quien vive sin amigos, quien la amistad echa a un lado Paga por este mundo sin futuro ni pasado No sabe que un amigo es un tesoro encantado Que es como el agua al río, que es como el agua al río, como las flores de un prado Quien vive sin amigos, que es como el agua al río, como las flores de un prado Quien vive sin amigos, quien la amistad echa a un lado Quien vive sin amigos, quien la amistad echa a un lado Que es como el agua al río, que es como el agua al río, como las flores de un prado Quien vive sin amigos, que solo se encuentra Amistad es la palabra que no tienes que olvidar La música, la música siempre dona alegría